Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Y hoy en esa mañana, cuando ya nos falta poco para llegar a Pentecostés, al envío del Espíritu Santo, Señor Jesús te damos gracias, porque nos das el ejemplo del pastoreo y nos delegas a cada uno ser el buen pastor para nuestros hermanos, para todos. Por eso tiene que haber en cada uno menos distancias, menos dignidades, menos distinciones y menos títulos. Todo lo contrario, tenemos que estar más pendientes del rebaño, tenemos que ser más compasivos, tenemos que ser más humildes. En otras palabras, más pastores según el corazón de Dios. Tenemos que volcar la tortilla, porque este mundo es soberbio, este mundo es todopoderoso y nosotros tenemos que ser los últimos. Ahí está el secreto de dar amor, ser humildes, sencillos, compasivos, generosos. Que esto no se nos olvide y que cuando pase todo esto, seamos y vivamos tu humildad. Bendícenos, protégenos, cuídanos, guíanos a cada uno, a cada de nuestras familias, sobre todo a nuestras autoridades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.